Cambia la ley de movilidad por decreto. Consultorio en vivo con el doctor Frasino. Y las preguntas y las consultas, todo. Y Agustina, esto es nudo. Agustina, esto es nudo. Nadie aplaude. ¿Y el consultorio en vivo? Este programa se está haciendo... ¡Consultorio en vivo! ¡Consultorio en vivo! ¡Consultorio en vivo! ¡Qué fuerte es esto! Por favor. Uno estornudando. Uno estornudando, el otro... ¿Cómo se trata de arrancar el brío de golpe? Arrancó el brío, gasto. Sí, con ganas de estar durmiendo. ¿Qué haces, Paco? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué pensás de este cambio de la ley de movilidad? Y es un buen cambio. Es un buen cambio en los papeles. Es un buen cambio en los papeles. No es un gran cambio en el bolsillo de los jubilados. ¿Por qué? Porque recién va a impactar en el mes de abril. Claro. Sí va a impactar para los que superan los 204 mil pesos, porque hay un bono que es medio mentiroso. Entonces, ¿cómo va a ser para la gente que se está preguntando, che, bueno, ¿qué es lo que van a aumentar? Claro, el aumento incluye el 13,2 de febrero, un plus de 12,5, es más del 10% que había anunciado el Ministro Franco. Entonces, es 13,2, 12,5 y eso te lleva a la mínima a 171. ¿Cuál es el problema? Hay un bono, hay un bono que ya estaba anunciado para abril de 70, que eso se incluye y te lleva a 204. Y vos me preguntarás, ¿cuánto estaban cobrando los jubilados el mes pasado? 204 de la mínima. Entonces, la mínima va a seguir en 204 hasta ver qué pasa el mes. La mínima sigue siendo la mínima. La mínima sigue siendo lo mismo. Claro. Ahí no hay ninguna modificación y tenemos meses infusionales. No se cobra, yo, perdón, me estoy perdiendo con la información. No se cobra, digamos, el bono pleno. El bono no. En vez de 70 va a ser de 33. Por eso, va decreciendo. Lo que hacen es justamente eso, volver a dejar en el piso. Ya funcionaba así, ya funcionaba así. ¿Por qué? Porque vos cobras, por ejemplo, 190, de 190 te daban un bono de 14.000 pesos. Exactamente, exactamente. Mientras tanto, el 11 55 70 15 31 es nuestro WhatsApp. Ahí Facu va a contestar todo. Sí, y te digo una cosa, la gente ya empezó a mandar preguntas sin haberlo puesto. O sea, la gente ya sabe que estamos en el salario, ya empieza a mandar mensajes. Ya sabe que llega el señor Frasino a esta hora. A eso de las 9 lo estábamos también adelantando para que Javi contó lo de lo que es la ley. ¿Por qué no se toma la inflación de lo que viene siendo el año? ¿Qué pasó con noviembre? ¿Qué pasó con diciembre? ¿Qué pasó con enero? Bueno, lógica. No es solamente noviembre, diciembre, es 2018. Claro. Desde 2018 que estamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, cuando asume mi ley, se habla de que los jubilados iban a perder más o menos con la fórmula un 2% del PBI. Él dijo, van a perder solamente un 0,5. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el ex y dijeron, le cierran 0,5. Bueno, este es el número. Pero yo igual no fue una chicana, la mía, Frasino sabe mucho más que nosotros, de jubilaciones, por supuesto. ¿Cuánto perdieron? ¿Y quiénes son los que más perdieron en la Argentina? Mirá. ¿Un 47%? Te voy a decir un número, para que te des una idea. ¿De los jubilados son los que perdieron en la Argentina, si no me equivoco? Mirá, perdieron todos, en realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de la máxima siempre fueron más o menos 6 mínimas y media, hoy son 4. No, pero me refería a... Sí. De todos los sectores que tenemos en la Argentina, los que más perdieron son los jubilados. Sí, obvio. Sí, sí, pero por afán. Exactamente. A eso me refería. Siempre los paestros también están ahí. Por eso estaba diciendo... Bueno, pero están en blanco y tienen otro tipo de movilidad. Sí. Y tienen los gremios que están activos de alguna manera, no plena, pero de alguna manera. Pero me refería a eso cuando dije por el gobierno. Porque en realidad, ¿cuál sería la lógica de que les haga perder una gran cantidad de poder adquisitivo y después qué quiere hacer que recomponga justamente ese poder adquisitivo? Se supone que la licuación es eso, chicos. Claro, el tema es que aparte les sale carísimo. O sea, ellos lo que quieren hacer es, bueno, nosotros arrancamos con la fórmula en abril y te damos una recomposición primer trimestre y nos sacamos el tema encima del gobierno de Javier Milley. No tocó a los jubilados. O sea, lo que se quiere implantar es eso. ¿Cuál es el problema? El único que puede aumentarle a los jubilados es el poder ejecutivo. ¿Qué número tenías, Facu, ahí que ibas a decirnos? No, mirá, hay dos números muy claros. El primero, la pérdida del 2018 hoy fue del 115%. Y te voy a decir un número que es muy, muy, muy claro. Si yo agarraba a enero del 2018 100 pesos y te lo actualizo por los jubilados, hoy tendría 765. ¿Sabés cuánto te salen esos 100 pesos en el supermercado? Claro. 2.800. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Es tremendo ese número. Por eso tienen que hacer los reclamos. Cuando tengas mensajes, arrancamos con eso también, así la podemos ayudar a la gente. Perfecto. Más allá de eso, yo te quería consultar, Facundo, a algunos economistas que dicen, bueno, el problema también es que los jubilados no van a poder recuperar poder adquisitivo con esta fórmula porque no está la posibilidad de que se actualizaran por encima de la inflación como sí estaba la posibilidad teórica con la fórmula que todavía está vigente si aumentaban los salarios reales. ¿Ese punto cómo lo es? Sí, a ver, esta fórmula en las bases es parecida, es igual en realidad a la 26.417 que fue la fórmula de movilidad del gobierno de Cristina Kirchner que se inauguró en el año 2009 y funcionó hasta el año 2018. Esa fórmula, los jubilados pasaron de ganar 250 y pico de dólares a casi 400. ¿Por qué? Porque el país tuvo un crecimiento, entonces los salarios tuvieron crecimiento, se tomó ese crecimiento y se le pasó a los jubilados. Esta fórmula, que es inflación, lo único que hace es que empate con la inflación pero no genere una recomposición. ¿Por qué? Porque no hay ningún componente en la fórmula que te lleve a ganar. Entonces, la única forma de que los jubilados puedan recomponer sus haberes es o por vía judicial o que el Poder Legislativo, que no lo va a hacerles en aumento. Vamos con mensajes, Javi. Sí, a ver, acá nos dicen... Hola, tengo mi tío que cobra una pensión por discapacidad y tiene 65 años, nunca aportó. Quiere saber si se puede jubilar. Sí, 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 se puede jubilar. Tiene tiempo hasta marzo del 25 porque va a necesitar la moratoria. Entonces, que saque turno y se presente porque hoy los hombres con 65 años se jubilan todos. Salvo que sea extranjero y tenga una fecha de ingreso al país menor a la que se necesita, pero con 65 se jubilan todos los hombres. Vamos con otro mensaje, dale. Buen día, tengo fecha para el 22 de abril, para ese día empezar el trámite de comprar los años que me faltan de aportes. Tengo 61 años, pero me comentaron que esta cuestión será derogada a fines de marzo. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Es a fines... No, a fines de marzo del 25, no a fines de marzo de este año. Esto es... Tenés dos chances. O meterte en una moratoria en la edad jubilatoria, le hace 60 mujeres, 65 hombres, vas y te empiezan a descontar de la ver. O si tenés a partir de 50 mujeres, a partir de 55 hombres, podés regularizar tu situación y comprar aportes que te faltan. Vos te están faltando 10, 5, 2, incluso a los 30 años de aporte, podés ir presentarte en ANSES y armarte una unidad de cancelación para ir pagando esos aportes y tener todo armadito a la hora de jubilarte. Eso también está bueno a la gente que tiene la posibilidad, que aprovecha desde marzo del 25 y lo haga, porque después no se sabe si se va a poder. Bien, vamos con otra, Javi. Hola, ¿cuándo empieza el pago de pensiones? Nos preguntan, supongo que de abril, ¿se referirá? No, a ver, el pago de pensiones, punto número uno, depende de qué, hay que ver si la pensión es nacional, si es de índole provincial, de qué es. Y después hay un calendario, hay un calendario que es con el número del DNI, según tu número del DNI te fijás en la página y te va a decir la fecha que se está pagando. Hay muchas consultas por mal pago de fechas, pasó en febrero, pasó en marzo, se tendría que empezar a acomodar un poquito, hay algunos retrasos, pero tendrías que cobrar según el calendario. Bien, ¿vamos con otra? Sí, acá hay algunas preguntas que nos dicen cuánto se va a cobrar de pensión no contributiva en abril, con el tema de pensiones. Bueno, pensión no contributiva depende cuál, es lo mismo. Hay un universo muy grande de pensiones no contributivas, de asistencias sociales, depende cuál es la asistencia, lo que se va a cobrar. A ver, esta movilidad en teoría tendría que ir para todo lo que es, por ejemplo, las PUAM, que son las pensiones universales al adulto mayor, que pasa a 136.000 pesos. Volvemos a recordar a la gente para la que no escuchó, la mínima pasaría a 171.000 pesos, la real sin el bono, que esa sería la que quedaría en un futuro también. Bien, vamos con otra. Buen día, el refuerzo se aplicará para todas las jubilaciones. ¿O solo para las mínimas? Supongo que se refiere a este bono de 70.000. No, no, a ver, el bono sí se aplica para las jubilaciones mínimas. Lo que es el aumento se va a aplicar para todas las jubilaciones. Es el 12,5 de refuerzo más el 13,2 de inflación de febrero. Eso va a ir para todas las jubilaciones. El bono es para la mínima hasta 204. A ver, no se olviden, a las 11 el defensor, los doctores Frasino. ¿Algo para adelantar del programa? ¿Sacarle algo a...? ¿Y hoy...? ¿Sacarle algo a este es difícil? Es difícil. Me tienen que dar vuelta, agarrarme de los pies y sacudir. Y así todo no. No, 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 vamos a... ¿Ya cerramos? ¿No creen que cerraga? No, pero quiero que adelante. Ah, ok, ok. Estoy bien mareada, chicos, perdón. Estamos haciendo el tráiler. Claro, el tráiler. Ahí está, ahí está. No, vamos a hablar de, bueno, obviamente este aumento por decreto, qué es lo que se viene. Vamos a mostrarle a la gente realmente cuánto pierde, cuánto gana con el tema del decreto. Y también cómo se va a dar la discusión legislativa para los jubilados, porque convengamos que este decreto lo sacaron por falta de discusión legislativa. Claro, esto es un tema también para repasar. Sí, habría que ver cómo se sientan a partir de este momento, ¿no? Porque de un lado dicen, bueno, pero el oficialismo lo que quería era presentar su propio proyecto, de la oposición exactamente lo mismo, y en el medio... Los jubilados siguen perdiendo. Sí, a ver, el problema es que había un proyecto con un montón de aumento, una recomposición bastante grande, que dijeron, ni loco, la discutimos. El gobierno lo que puede dar es esto, siempre se habló de la inflación, más un 10, ahora dieron un 12. Yo creo que de acá no se van a mover porque no le da la caja. Sí, a ver, a mí, en lo personal, ahora lo vamos a abrir con Ponce, con Florencia, que nos acompañan hoy en este sábado, no me parece mal que un haber jubilatorio esté modificado con la inflación y tenga una... Está perfecto. Está perfecto. Pero el problema es qué pasó antes, de qué inflación te agarraste. Lo que pasó antes es que la fórmula jubilatoria... Chicos, estamos en Argentina. Si vos estás en Alemania, te lo entiendo, pero estamos en la Argentina. ¿A quién se le puede ocurrir tener una fórmula de jubilación con movilidad sin la inflación en la Argentina? De verdad, lo pregunto. Bueno, es más, la movilidad... O sea, con el desconocimiento absoluto, pues no soy economista. La ley de movilidad se crea por la inflación. El famoso fallo Badaro, los jubilados habían perdido un 88,7. El Poder Judicial, la Corte, le dice al Congreso, che, armen una ley de movilidad porque vienen perdiendo como en la guerra. No arma la ley, los vuelven a intimar, se arma la ley. Ley de movilidad, año 2009. Y a partir de ahí, empiezan a tener los aumentos. ¿Pero por qué? Habían perdido un 88,7%. ¿Qué es lo que dijo la justicia? Che, te recompongo este 88,7%, te lo devuelvo y encima te doy la movilidad. Ahora, la pérdida está en 115%. Claro, hubiese sido lo más inteligente acompañar con algo y darle la movilidad. Lo que pasa es que este gobierno no está para... Bueno, pero la inflación era eso, chicos. A ver, se supone que... Ahí lo vemos a Miguel Ponce que está en meta de levantar la mano por allá atrás. Puso dos líneas de cuatro. Te tira esta. Está como insuba. Exactamente. ¿Qué pasa, Ponce? Yo soy uno de los... Buen día. Muy buenos días a todos, lo escuchaba con mucha atención al doctor. Bueno, yo soy uno de los perjudicados, ¿cierto? ¿De qué de todo? Claro. Claro. Yo también el perjudicado. No, 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 hablo de jubilado. Estamos hablando de jubilado. Ah, sí. Yo era jubilado, he tenido que volver a la actividad. Obviamente, el gobierno se enorgullece de haber logrado superávit los dos meses, ¿no es cierto?, de enero y febrero. Digamos claramente. ¿De dónde salió ese superávit? Ese superávit esencialmente son 12 millones y medio de jubilados, 7 millones y medio de jubilados más un millón y medio de, diríamos, sectores sociales que tendrían que haber recibido, ¿no es cierto?, discapacitados esencialmente, que haber recibido su ingreso. Entonces, claramente, lo que se está viviendo es que tenemos de aquí a abril un 93% de inflación y nos van a reconocer el 12.5%, esto es lo concreto. Por sí o por no, Miguel. Sí. Mirá, ¿a qué les hace acordar eso? Me suena de correr, ¿eh? Por sí o por no, Miguel. Sí. ¿Había otra manera de llevar adelante el recomodamiento de los números? Por sí o por no, nada más. Sin discusión. Había otra manera. Había otra manera. Minuto. Se llevó lo que dice el comunicado de ayer. ¿En qué te has convertido, Miguel? Lo que dice el comunicado de ayer es que solamente el gobierno, el Ejecutivo, se ocupó de esto porque los diputados no habían ido. Yo quiero decir que en la comisión... Igual hablaba del recomodamiento de los números en general, no solamente de jubilados, de la movilidad y cuestiones como estas. Hablo de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Un minuto se le doy el paso a Florencia. Claro. Hola, Flor, ¿cómo está? Hola, Flor, buen día. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. De la última pelea. ¿Sí? No, todo muy bien. Bueno, la verdad es que... La misma pregunta. ¿La misma pregunta? Sí. Sí, se podría haber manejado de otra manera. Es una realidad. ¿Sos vos, Flor? Sí, soy yo, soy yo. Voy a decir algo muy crudo que lo hablé esos días con gente del gobierno. A ver. Acá lo que pasa es lo siguiente, para entender por qué están ajustando a los jubilados, que lamentablemente son los que consecutivamente, gobierno tras gobierno, son los que siempre sufren. El tema es que ellos no quieren ajustar a los más humildes. Entonces, ajustan al sector etario con menos proporción de pobreza que son los jubilados. Entonces... Los más humildes, perdón. Los más humildes, los más humildes. ¿Qué serían los más humildes? Y ellos lo que... Los caídos, como le dijo en su momento. ¿Qué serían? Las personas que cobran a UAH, las personas que cobran un plan potencial. Claro, vendrían a ser las personas que perciben ayuda social. ¿Y vos creés que la solución estaría ahí, Flor? No, yo la verdad no creo. Solamente estoy transmitiendo lo que hablé en off estos días porque, a ver, es una preocupación el tema de los jubilados, se los quiere seguir ayudando. Ahora, pareciera ser que el gobierno tenía plata para aumentarle a los senadores o al Ejecutivo mismo y no tiene plata para aumentarle un poquito más a los jubilados. Esa es una crítica particularmente que yo hago al gobierno. Ustedes saben que yo particularmente defiendo a este gobierno, pero la verdad es que me parece que los jubilados no tienen que cobrar más. O sea, cobrar más en el sentido de no les pueden seguir pegando, hay que cuidar a los jubilados. Y además, políticamente, para la libertad avanza, es un problemón seguir pegándole a los jubilados porque ellos fueron parte representativa de los que lo terminaron votando a él. Entonces, ahora, como estamos llegando a abril, tenemos que tener cuidado porque este mes la inflación va a subir un poquito. El gobierno nacional espera que para abrir haya una caída significativa, pero son los meses más duros. Un minuto con eso. A ver, yo creo, y voy a hablar... No, no es la misma Florencia que conocí hace tres meses y no es una chicana para nada. Lo que creo es que va perdiendo adhesión por muchas de las medidas que se terminan tomando y se terminan llevando adelante. Igual de 10 medidas que no te gusten 12. Llegó el enfrentamiento con el grupo político de ustedes. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿sabés qué te quería decir y resaltar? Frasino, si hay personas en la televisión argentina que llevan adelante, por un lado, lo que es la educación, lo que tienen que hacer, lo que tienen que llevar adelante. La defensa. Cómo actuar, la defensa. Es Frasino, padre, Frasino, hijo. Y preguntarte lo siguiente. ¿Qué se espera para los próximos meses? Y ya, Javi, volvemos con algunas consultas. Esto, digamos, va a ser por única vez, se va a crear otra fórmula, porque vos sabés que el DNU puede ser un DNU por única vez. ¿Y después qué? No, mirá, a ver, en la ley de bases, en la primera ley de bases no había nada. Decía que se suspenda la fórmula de movilidad y que se podían dar aumentos por decreto a los más vulnerables. Pésimo, un horror, eso ya lo hizo Alberto Fernández, estafó a los jubilados. Esa fórmula no funciona. En el nuevo borrador de la ley de bases se habla de este aumento, se habla de IPC 10,5. Ahora se dio IPC 12,5. Yo creo que la discusión se va a centrar en el Congreso. Bueno, IPC, sí, estamos todos de acuerdo, no puede haber otra cosa que no sea IPC. Lo que van a querer discutir es este 12,5. El tema es que ya el gobierno dijo más de esto, no hay. Pero aparte tampoco hay más tiempo. Javi, ¿alguna consultita para poder hacerla al doctor? Sí, nos preguntan, ¿esta nueva fórmula jubilatoria también le corresponde a los jubilados docentes? Nos preguntan en La Rioja, bueno, no sé si tendrá caja de jubilación provincial. No, los jubilados docentes tienen el complemento salarial que he batado a las paritarias de los docentes. Hay que ver si es docente nacional o si docente de provincia. Si docente de provincia, batado al régimen que tengan los docentes provinciales, a ese componente salarial que sea por paritarias. Este aumento es para las jubilaciones generales, el régimen general. ¿Vamos con otra? Y a ver, nos preguntan, buenos días, al final de cuánto es el aumento y cuánto van a cobrar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y ahí, perdón, me sumo, es una duda que no sé si se sabe o no, pero ¿qué va a pasar con la UAH? Yo sé que va más allá de las jubilaciones, pero hasta ahora la UAH también se ajustaba por la fórmula jubilatoria. Se supondría que esto debería afectar también a los planes. No sé, no sé, yo no tengo demasiado claro. Entiendo que hay un aumento que se agregaría a partir del mes de abril, que sería una especie de ajuste de unos 6.000 pesos. Ahora, no queda claro porque todavía no tenemos la letra chica de la reforma. Eso era lo que yo planteaba ayer, hay que esperar a que salga el decreto para tener la letra chica y las precisiones de cómo se va a aplicar, cómo se va a aplicar el bono, a qué segmento se le va a dar el bono, si es que se le va a dar. Puede pasar eso, pero en teoría... Hay alguna manera desde lo humano... Mirá, con la experiencia que tiene el doctor, mirá, y si no se le da, quizás no es sorpresa. Bueno, pero hay alguna posibilidad de que... A ver, si no se le da el bono, cobran menos. Menos que lo cobran antes. Incluso, si no se le da el bono, pueden cobrar menos, incluso que el último mes que cobraron porque tuvo un refuerzo de un bono. ¿Puede llegar a pasar esto? Mirá, mañana aclararon que el bono va. No, no, el bono va, el bono va porque está oficializado. Pero yo te digo, desde mi perspectiva, lo que va a pasar, lo que va a hacer es que se le va a aumentar a la mínima hasta que empiecen a cobrar más de bolsillo que ahora. O sea, estamos hablando de 204 para arriba y ahí se le saca el bono y que siga por ley de movilidad. Ese es el tema. Porque hoy el problema es, le sacás el bono, cobra menos de bolsillo. O sea, le eliminás el parche, pero le das el alimento, entre cómicas... Le das el parche y lo pones a funcionar. Con un porcentaje, pero esperen, esperen. Porque me parece que también hay que hacer una especie de cronograma o de mapa de lo que está pasando en la Argentina. Tenemos un ministro de Economía que dijo, señores, paren, frelo acá, porque no podemos seguir absorbiendo, no podemos seguir teniendo estos números de inflación. Entonces, lo que me pregunto es, en marzo lo que querían llevar adelante era... Bienvenido a gradualismo, ¿no? Exactamente. Un planchazo en lo que puede llegar a ser la inflación. Ahora, ¿abril y mayo qué va a pasar? Mirá, yo te digo esto. Si tenés planchado el sueldo de los jubilados. Punto número uno, en principio, esto viene pasando hace años. Convejamos que con, por ejemplo, ahora la fórmula es trimestral. Entonces, ¿qué pasa? Vos te aumentan, por ejemplo, en marzo, vos perdés. Abril, en realidad vos ya en marzo perdés, porque en realidad es una recomposición. Marzo, abril, mayo, en junio te aumentan de vuelta. O sea, siempre hubo un retraso en lo que se paga. Yo no tengo dudas de eso, pero me parece que es... Perdón, hablo por mí y es subjetivo. Es cruel lo que está ocurriendo. Pero siempre pasó. Siempre pasó. En esta dimensión no, en esta dimensión no. Esta es la mayor caída de las jubilaciones desde que existe el régimen. Es un verdadero jubilicidio criminal. Estamos viviendo una masacre social por lo que le ocurre a los jubilados. Vengo de escuchar representantes de todo el país en Bar del Plata contando las realidades. Pero Ponce, ¿vos te pensás que iba a ser algo distinto? En esta dimensión creo que ni su propio votante pensaron. No sé. En esta dimensión ni su propio votante. Me permito dudar. Yo te lo planteo. Me permito dudar porque... Yo igual coincido con ellos, perdón. No es que quiero quedar como contra. Coincido con Frasino y de hecho, mirá qué raro, coincido con Florencia. Pero lo que digo es... No va a venir más. No, sí, ya sabe que la quiero un montón. Pero lo que digo es, lo que termina ocurriendo es, entendemos que se tenían que acomodar los números, entendemos que tenía que haber realmente un ajuste. Creo que todos sabíamos que iban en base a... Pero era contra la casta. Era contra la casta. Sí, bueno. Pero era obvio que el jubilado le iban a pegar. Era obvio. Siempre recordar. Lo dijeron en el día 3 de gobierno, eh, perdón. El día 3 de gobierno. Bueno, lo dijo Juan Dino, porque sí, se van a morir ahora. Pero vos, Facu, ¿tenías alguna duda de que esto iba a ocurrir? No, no, ninguna duda. Pero, a ver, esto iba a pasar. Convengamos que los sistemas de seguridad social son deficitarios. Son deficitarios. Punto. Hay muy pocos sistemas, te diría casi ninguno, que tiene superávit. Yo se lo escuché a tu papá, de los activos y los pasivos. Claro, la relación activo-pasivo en Argentina es muy, muy baja. La última vez que lo había hecho estaba en 1,75. Bueno, y casi 4. Pero para, haz un puntito chiquitito ahí. Eso con una reforma laboral y no le pongamos miedo a la... Si vos metés a la gente en blanco, se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque se empieza a sustentar con aportes y contribuciones. Hoy vos estás pagando jubilaciones con la nafta, con los cigarrillos, con el IVA, con un montón de cosas vos estás pagando jubilaciones. No con aportes y contribuciones públicas. O sea, acá hay una connotación colaborar a la reforma laboral. Algunos se agarran, no, pero me van a sacar... A ver, ¿de qué derechos estamos hablando si no hay derechos? Bueno, pero que en realidad haya una gran cantidad de personas... Es más ideológico lo mismo, ¿eh? Que en realidad haya una gran cantidad de personas que lamentablemente no tienen acceso a un trabajo en blanco, no significa que le tengamos que sacar determinados derechos a todas las personas. Así nos tenemos que sentar a discutir porque así como está, no funciona. Pero ¿sabés qué pasa? Después viene y te dicen, las moratorias son malas. Pero, negro, tuviste 30 años de la gente negro. Bueno, pero hay un Estado totalmente ausente que tiene que llevar a... ¿De dónde trabajaba? ¿Qué trabajaba? ¿En Marte la persona esa que nadie se dio cuenta? ¿Cómo sobrevivió? Que estuvo 30 años en negro. Eso es un problema de fiscalización, de AFIP, del Ministerio de Trabajo. Bueno, hay una modernización que se necesita. Pero, chicos, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Te bloquean una caja de ahorro si haces una transferencia o te ingresa algo de dinero que no lo tenías en blanco. Y no se dan cuenta que una empresa, una industria, tiene durante 30 años empleados en negro. Por eso digo, obvio que tiene que haber algún tipo de mejora. Tenemos que sentarnos y hablar de una reforma laboral en serio. Sin ideologías. Pero de verdad. Javi, ¿una consultita más? A ver, acá nos preguntaban un excombatiente de Malvinas qué va a ocurrir con la pensión honorífica. Perdón, Facu, yo te pregunto. Hay cosas que evidentemente no se saben porque no está la reglamentación, pero al menos qué es lo que entendés vos que podría llegar a pasar, de alguna manera. A ver, las pensiones de excombatientes, vos tenés dos tipos de pensiones. La pensión no contributiva y una pensión anticipada en condición de excombatiente. Depende cuál de las dos tenga. Si está en el régimen general, las dos van a sufrir la movilidad. La diferencia es que una está a los aportes y al trabajo de la persona y otra es una pensión honorífica. Claro, esa es la pensión honorífica. La otra te permite jubilarte en forma anticipada. Depende cuál de las dos es. Bien. Un adelantito, un mínimo adelantito. Así, chiquitito. No puede dejar que no quiere. No quiere. No quiere. Tratemos de sacarle algo. No quiere. Todo suspenso. No, no. Todo suspenso. Vamos de vuelta. Vamos a hablar del decreto. Vamos a hablar de la pérdida real de esto que estamos hablando. Pero lo vamos a abrir acá bien grande con los números que traemos nosotros para que todo el mundo lo explique o por lo menos todo el mundo lo entienda o intente entenderlo. Hacen un gran trabajo. Vamos a contestar preguntas todo el programa como siempre. Hacen un gran trabajo. Nosotros estamos con la gente, que la gente pregunte. Ocho años, ¿no? ¿Ya en el aire? Ocho años. Somos el programa más viejo de Crónica. Muy bien. Cada vez te dejamos un poquitito hasta más tarde. En cualquier momento haces el empalme directamente con el programa de tu mamá. Hacemos el pase. El programa más viejo de Crónica, ojalá que no se jubile. No, no, no. No, no, no. No, no.